Me muero lentamente día a día No logro ver el norte, hay neblina A cambio de amor recibo espinas No hay estrellas, todo es fantasía Sé que tus lágrimas son más que lluvia Tu aliento moja mi alma como un río Y ahora es tiempo de sanar tus heridas Levanta tus alas como águila No importa que las olas se levanten altas Y que el sol salga por donde salga Que la luna oculte su esplendor Porque el sol no dé su calor Te quiero y siempre lo gritaré al cielo Si tropiezas aquí estoy sincero Mi alma está ligada a ti como arena y mar Mucho más por siempre Solo no estás, hay dulce compañía Dios derrama su manantial de vida Y si miraras al cielo notarías Que guarda tu vida Y también la mía No importa que las olas se levanten altas Y que el sol salga por donde salga Que la luna oculte su esplendor Porque el sol no dé su calor Te quiero y siempre lo gritaré al cielo Si tropiezas aquí estoy sincero Mi alma está ligada a ti como arena y mar Mucho más Como ven Mi torre fuerte castillo hacer Puedo su roso ver Aunque débil sea Puede oscurecer Pero estás junto a mí Lo puedo sentir Muy dentro de mí No importa Que la luna oculte su esplendor Y el sol no es su calor Yo lo quiero Y siempre lo gritaré Siempre, siempre Si prometo ser quien soy Siempre, siempre Siempre, siempre A ti Mi alma está ligada a ti Como arena y mar Mucho más Por siempre 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 No 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 No